Este día comparecieron en las instalaciones del juzgado penal Fernan Salazar y su victimario José Licón. Este careo es el seguimiento del proceso penal que se le sigue al presunto ladrón intelectual que operaba con la ayuda de menores de edad en este municipio y su modo de atracar era del mismo modo en los más de seis expedientes que existen contra este personaje. Efectivamente, hoy se van a hacer los careos en el juzgado en presencia de la fiscal y yo creo que está yendo por muy buen camino esto. Hoy vamos a enfrentarnos con el intelectual del robo que se dio en las casas habitación de más de siete, ocho personas donde el que se hace pasar por ingeniero, José Lee, es un tipo que trabaja, lo contratas para que te haga un trabajo y luego se lleva el croquis de dónde está tu caja fuerte, de dónde están tus joyas, de dónde está lo que tienes de valor en tu casa y después contrata porque él importa delincuentes. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta la sociedad y el gobierno. Bueno, es un individuo que importa delincuentes y los trae exclusivamente a Cozumel para que estén robando y después los vuelve a sacar. Si los detienen, paga la fianza y los vuelve a poner a su disposición para los robos. Entonces, esto es más grave todavía porque la gente que él está trayendo es gente que se está dando cuenta que en Cozumel es muy fácil entrar a robar a una casa habitación porque él ya sabe perfectamente bien cómo está el movimiento de esas casas y después ellos siguen robando en Cozumel por su cuenta pero él es el que los trae, él es el que los contrata, él les paga sus fianzas y después los condiciona para que roben donde él ha ido a trabajar antes y que tiene el croquis de las casas. Pero sí, efectivamente, hoy vamos a tener un careo frente a él. Su abogado es povedano y va a estar enfrente de nosotros y vamos a demostrar que es un delincuente muy peligroso para la sociedad y que no solamente debe estar en la cárcel sino que se le debe procesar para que lo saquen de aquí de Cozumel porque él está únicamente trayendo delincuentes que no son de Cozumel, que los está importando de otros estados para que vengan, roben, como no tienen aquí conocimiento de estos rateros, pues no se duda de ellos. Entonces, en esta ocasión sí se pudo detener a esta persona y está confeso diciendo de que el señor le paga su fianza y luego los condiciona para que vengan a Cozumel exclusivamente a robar donde él perfectamente bien les entrega un croquis y les dice aquí va, aquí está esto, aquí está lo otro y entran con toda la seguridad a robar a esa casa habitación. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.